Bienvenidos amigos del canal Comunicado Bomba de Gemaldón, eso sí, en este comunicado no tiene nada que ver Gloria Camila, no va contra ella y por cierto, una última hora sobre Gloria Camila, dijo que iba a abandonar las redes sociales y no recuerdo si también dijo que iba a, digamos, a ocultar, creo que eso se puede hacer, al menos en Youtube se puede hacer y en Instagram no sé si también se puede hacer, pero no me aparece su cuenta de Instagram, me da la sensación que la ha ocultado ¿vale? Diréis alguno, Enrique a lo mejor te ha bloqueado, no, no, si me tiene bloqueado debe de aparecerme aunque me ponga usuario o algo así pero me debe de aparecer, no me aparece, con lo cual entiendo que ha ocultado las redes sociales para que dejen de escribirle y es lo mejor que ha hecho, sinceramente, bueno, pero en este caso el comunicado de Gemaldón no va contra ella por una vez va a respirar tranquila Gloria Camila con Gemaldón y es que en esta ocasión, bueno, va referida al apoyo que ha tenido a ese apoyo que ha tenido y que agradece desde Twitter, simplemente escribiendo muchísimas gracias a todas las personas que me apoyaron en Supervivientes, se refiere que confiaron en mí, de verdad que no tengo palabras para agradeceros todo el amor que me dais nunca me faltó la fuerza para seguir hasta que mi cuerpo me falló, pero aún así nunca me rendí, de nuevo gracias así que con este comunicado se despide ya definitivamente de Supervivientes y de ese apoyo que ha tenido porque al final, yo lo he dicho siempre, no me gustan sus actitudes pero he de reconocer y os lo dije que iba a ser objetivo y ha hecho muy buen reality y es una lástima porque independientemente de que me pueda caer mejor o peor por las peripecias que ha tenido con Gloria Camila, oye, a lo he hecho pecho, hay que reconocer que las pruebas se han salido que siendo una chica con problemas físicos, estomacales y demás, que más o menos hacía ilusión a Ana María del Don en alguna que otra ocasión muy delgadita, ha sacado fuerza de donde no la había y creo que ha hecho muy buen reality, hasta como ella bien dice hasta que no ha podido más. Es verdad que anímicamente hubo un momento que quiso abandonar, pero bueno, la convencieron para... Ana María la convenció para que se quedase y es verdad que al final, pues bueno, ha sido digamos el brazo, el dichoso brazo una molestia que algo más que una molestia era pues prácticamente una rotura, ¿no? Lo que tenía y que le hacía complicado continuar en el reality porque ni puedes hacer pruebas ni puedes hacer el día a día las tareas, con lo cual pues le pasó un poco como Carlos, ¿no? El cocinero de Masterchef. Al final, pues nada, una pena porque a mí la gente que entra, quien me gusta independientemente de que me caigan bien o mal, me gusta que estén hasta el final porque son por los que han apostado y que entre otras personas ahora, como a Yaisa y tal, no me mola, no me mola, con información de fuera, en fin, ya eso no mola, ¿no? Bueno, pues dicho esto, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.